Primero que todo y antes que nada, queremos aclararles que esta historia no le pasó al vividor, le pasó a algún borracho en una cantina. Me encuentro aquí en esta cantina, entre vasos de licor, tratando de olvidar tu amor. Quiero encontrar una salida, en este vaso con tequila, y así poder ahogar tu amor. Sé muy bien, no regresarás, tendré que acostumbrarme a no mirarte jamás. Sé muy bien, ya no tendré, tus besos, tus caricias en la madrugada. Sé muy bien, no regresarás, tendré que acostumbrarme a no mirarte nunca más. Y saquen unas chelas, que esto va pa' largo, escuchando el disco del vividor. Alcohol, mujeres, y que viva el rock and roll. Encuentro aquí en esta cantina, inundado en el alcohol, tratando de olvidar tu amor. Quiero arrancarla de mi vida, teniendo noche y día, y así poder ahogar tu amor. Sé muy bien, no regresarás, tendré que acostumbrarme a no mirarte jamás. Sé muy bien, ya no tendré, tus besos, tus caricias en la madrugada. Sé muy bien, no regresarás, tendré que acostumbrarme a no mirarte nunca más. Sé muy bien, ya no tendré, tus besos, tus caricias en la madrugada. Sé muy bien, no regresarás, tendré que acostumbrarme a no mirarte jamás. Sé muy bien, ya no tendré, tus besos, tus caricias en la madrugada. Sé muy bien, no regresarás, tendré que acostumbrarme a no mirarte jamás. Sé muy bien, ya no tendré, tu cuerpo, tus caricias en la madrugada. Sé muy bien, no regresarás, tendré que acostumbrarme a no mirarte jamás.